Quiero saludar con mucho cariño a Gabriela de la Garza. Gaby de la Garza, ¿cómo estás? Muy bien, Fernanda. Estoy perdida en la información, Gaby. Básicamente, le digo, ya, ya, este, llévate a Pilar Mere que nos acompaña, llévatela a tu programa. Me dice, ¿qué? Yo ya acabé, Fernanda, ya estamos listos para salir en Cadena 3, a ver, en el Canal 3. En el Canal 3, exacto. Que ya estamos por parte de Grupo Imagen, todo Grupo Imagen que nos vamos a universidad. A ver, cuéntame este lanzamiento del canal, esta participación como protagonista de la serie Vuelve Temprano. ¿Cómo que acabaron de grabar hace un año? Ya hace un año terminamos el proyecto. Está listísimo para salir al aire. Estamos todos muy emocionados y ya ansiosos también de que finalmente le llegue ya al público. A mí me tiene muy emocionada todo este movimiento que está sucediendo en cuanto a la televisión y las comunicaciones en México. Es histórico. Es histórico. Creo que la industria se está fortaleciendo. Creo que hay mucho trabajo para todos, afortunadamente, en este momento en la televisión. Y creo que es muy sano también que haya competencia, que haya una tercera fuerza, porque también eso nos obliga a ser mejores. Claro. Entonces estamos ya listos. Y tercera fuerza, primera fuerza, porque yo creo que las fuerzas actuales están un poco acabadas. Totalmente. No por nada. Están bien amoladas. Claro, es innovadora, es diferente. Vienen arrastrando un lastre y acá vamos con todo. Somos libres. Exacto. Juntos somos libres. Qué padre el lema, ¿no? Me encanta. Súper fuerte. Me encanta. Súper poderoso. Y, bueno, pues así van a ser la nueva programación de imagen televisión, que sale al aire en todas las casas, en televisión abierta, el próximo 17 de octubre. Vuelve temprano va a estar a las 8 de la noche. Con eso abre la señal del canal. Así que... ¡Ay, Gaby! Sí, muy emocionante, muy emocionante. Es un tema bastante fuerte. Es un tema que creo que nos atañe a todos y cada uno que vivimos en este país. Es una periodista, mi personaje, Clara Zabaleta, de estas periodistas comprometidas, arriesgadas, ¿no? Comprometidas con la verdad y con su trabajo que pierde a uno de sus hijos. Un día sale de reventón y nos regresa en la versión que le dan las autoridades y se dedica a investigar qué fue lo que realmente sucedió y en este camino se va a ir encontrando con cosas bastante dolorosas para ella y su familia. Vamos a empezar con el pie derecho. Con el pie derecho. Es un momento histórico para México. Lo digo, he sido testigo a lo largo de 30 años de una revolución en telecomunicación muy importante, de nacimientos de canales, nacimientos de estaciones, nacimientos, renacimientos de periódico. Olegario Vázquez Aldir, junto con Olegario Vázquez Raña, junto con Ángeles, junto con Ernesto Rivera, Ignacio Anaya, vamos con todo. Así es. Con todo. Con toda la fuerza. Con toda la fuerza. Con toda la carne y la salud. Y fíjate, con una televisión muy digna de México. Incluyente, además. Claro. Que creo que es lo que se necesita en este momento. Ay, sin tapujos, Gaby. Exactamente. Sin estos sesgos que uno ve, que dicen, pero cómo no preguntaste lo correcto, carajo, indignante. Por Dios. Completamente. Cara, ¿de qué tenemos? Ayer fui a las nuevas instalaciones. ¿Qué tal? Donde va a estar todo Grupo Imagen ahí en universidad. Y yo sentía una emoción porque yo veía los foros increíbles que están quedando maravillosos, que no le piden nada a ninguno de este país. Veía el área de noticias, el área donde está Excelsior, toda la redacción. Está increíble. La verdad es que es muy emocionante ser parte de este comienzo y de una nueva fuerza. Pues, Clara, Gaby de La Garza, vamos con todo. Me da mucho gusto. Vuelve temprano, pues ya está. Ya estamos. En el Canal 3, el próximo 17. Ahí estaremos todos. Gracias. Creo que va a haber una gran reunión en las instalaciones. Y si no, la convoco en este instante. No me importa. Ahí nos vemos todos. Ahí nos vemos todos. Yo por lo menos ya quedé con Nacho Anaya, que voy a estar agarrada de su brazo en el arranque del Canal 3, del Canal Imagen, porque es algo muy necesario en México, porque estamos comprometidos. Somos un gran equipo de trabajo. Es así. Agradecemos a todos los patrocinadores, agradecemos a quienes van a ser posible con talento la programación y agradecemos sobre todo que haya trabajo y que haya un trabajo digno para todos nosotros dentro del gran grupo Imagen. Totalmente. Lo digo con el orgullo que me conlleva en tantos años de estar en este micrófono. Vamos a ser el grupo de telecomunicaciones más grande de América Latina. Sin duda. Vamos con todo, Gaby. Por supuesto. Próximo lunes. Próximo lunes, Canal 3. Y bueno, si tienen Easy, es el 118. En Sky es el 118 también. Y Sky HD, 1118. Mándame eso. Ahorita mismo.